Eta, matalos, Ortega Lara, de vuelta al zulo, fascistas a pedazos, qué pena no tener un cargador de balas para vaciártelo encima, amenaza en presencia de una niña de cinco años. En nuestras carpas informativas desmonta todo esto o vengo y te corto el cuello. Esta vez vosotros a las cunetas, fascistas nunca más. Grupos de las que se denominan feministas y de extrema izquierda representan una imagen de Santiago Abascal ahorcado y con un disparo en la cabeza. Los CDR dejan inconsciente a un simpatizante de Vox, agreden a un joven por llevar un polo con la bandera de España al grito de fascista y a una mujer de 55 años le propinan un puñetazo. Esta moción describe muchos casos de odio y ratarlo me dejaría sin tiempo. Así que se lo voy a resumir. Nos escupen en las mesas informativas, nos tiran piedras en los actos, simpatizantes de Vox son amenazados, insultados y agredidos, nos responsabilizan de un asesinato de un joven en la Coruña, nos señalan de una presunta agresión homófoba, nos incriminan en marchas neonazis de Chueca que parecen organizadas por las cloacas del Partido Socialista para ocultar el acto en Mondragón y tapar las miserias de un gobierno que se rinde ante ETA. Ataques vandálicos, agresiones, pintadas y amenazas de muerte. Diputados, concejales, voluntarios, afiliados y simpatizantes, todos señalados, increpados o amenazados por los discursos de odio vertidos contra Vox. Lo vimos en las últimas campañas electorales y cuando este gobierno y sus socios utilizan el discurso de odio contra Vox vinculándonos con deleznables ataques a homófobos, o sea, ataques homófobos en España. El gobierno al que no le interesan las víctimas o los agredidos hace un uso político y eso es miserable, muy miserable. Se vertieron calumnias contra Vox relacionadas con el asesinato de Samuel. Su padre pidió que no lo utilizasen políticamente y, sin embargo, sin misericordia, ignoraron esa petición y obviaron el dolor de un padre que pierde a su hijo en tan horrible circunstancia. Es intolerable, como es intolerable que un ministro de interior que utiliza indebidamente sus funciones públicas, que miente, que vierte un discurso de odio y violencia contra Vox basado en calumnias e injurias, que abandona a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a fuerzas amadas y a funcionarios de prisiones que hoy estaban a las puertas de este Congreso. Ese, ese ministro que abandona a los españoles, exigimos su cese inmediato. Tenemos activistas mediáticos, políticos que señalan y un marqués de Galapagar que incluso alertó de una alerta antifascista cuando irrumpimos con mucha fuerza en el Parlamento de Andalucía y cuyo escolta se encontraba en el acto de Vallecas tirando piedras a niños y a mujeres que estaba en el acto. ¿Dónde estaba la feminista deportada de revista? Tenemos a rufianes que muestran silencio ante la expresión del deseo de matarnos y quienes ejercen el odio contra nuestra formación son los que están instalados en ella. Solo hay que ver el tono en el que se dirigen a nosotros. Muchos de sus señorías utilizan un mejor tono con ETA y con los separatistas. Mejor tono que con una formación que es constitucionalista. No les gustamos, pero eso no justifica su odio. Y sinceramente no hemos venido a gustarles a ustedes. Hemos venido a señalar lo que hasta ahora ha estado silenciado. Hemos venido a señalar la clase política de sillón y moqueta, arrollada a sus intereses partidistas. A acabar con la imposición de una agenda que enfrenta a hombres y mujeres, a trabajador, empresario, a heterosexual, homosexual, a jóvenes y mayores. A detener su rodillo ideológico. A manifestar que el rosa no cosifica y que adoro ser mujer. Y defenderé a las mujeres y a los hombres, porque en esa lucha estamos todos. Y lucharemos por nuestros jóvenes, para que no tengan que emigrar, porque aquí no tienen trabajo. Por nuestros abuelos y enfermos, para que tengan cuidados necesarios. Y frente a su odio, disfrazado de derecho que quiere matarlos. Por la vida, por las familias humildes que viven en barrios donde los inmigrantes ilegales atacan a sus niños y a sus mujeres. Por el empleo, por la paz y la prosperidad. ¿Nos acusan de odio? Odio es el que rezuman muchos de los que aquí están sentados. Nos odian porque representamos el cambio, porque somos la esperanza, porque les quitamos sus caretas. Así que les digo una cosa. Somos el partido de Ortega Lara. Somos el partido de aquel hombre que resistió 532 días en un zulo. Y ese es el secuestro más largo de la historia de la banda terrorista ETA. Somos la asistencia y cada vez somos más. Y sentimos una gran fuerza ante sus mentiras y ante sus patrañas que vamos desmontando una a una. En las calles, en las instituciones, en los juzgados. Saben que lo haremos porque somos eficaces, porque los tribunales nos dan la razón y porque la verdad prevalece y prevalecerá. Fuera de esta Cámara, a los de Vox se les agresiones físicas y verbales. Y dentro de esta Cámara, insultos ante el silencio de los miembros de la mesa socialista en este Congreso, que no aplican de manera justa al reglamento. ¿Por qué se quedan de brazos cruzados cuando nos llaman fascistas, delincuentes, racistas o asesinos? ¿Por qué no se aplica el 71.3 del reglamento de esta Casa cuando se vierten en juicios de valor que atentan a la dignidad de un grupo parlamentario? ¿Por qué no se aplica el 103 cuando nos gritaba la representante de Esquerra y vociferaba de manera agresiva al lado de nuestro escaño? Que les quede claro, Vox condena todo tipo de violencia. Vox no ejerce la violencia. Vox sufre la violencia. Y seguiremos defendiendo a las familias españolas. Y seguiremos defendiendo los intereses de nuestra nación. Abandonen su discurso del odio porque no nos van a silenciar. Y se lo prometo en representación de este grupo parlamentario. La verdad, la belleza y la verdad prevalecerán porque eso es España. Gracias. Gracias.